En este concurso de acordeoneros aficionados, cierra la presentación, José Hernando, con la puya. En este concurso de acordeoneros aficionados, cierra la presentación, José Hernando, con la puya. En este concurso de acordeoneros aficionados, cierra la presentación, José Hernando, con la puya. En este concurso de acordeoneros aficionados, cierra la presentación, José Hernando, con la puya. En este concurso de acordeoneros aficionados, cierra la presentación, José Hernando, con la puya. En este concurso de acordeoneros aficionados, cierra la presentación, José Hernando, con la puya. En este concurso de acordeoneros aficionados, cierra la presentación, José Hernando, con la puya. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!